y es Maicon Douglas, el brasileño que si se va del Inter llegaría en principio a Real Madrid o si no al Manchester City ya apreció, mucha plata el conjunto inglés y acá el Macedonio Garampandev, el ex Lazio, marcaba el primero pero atención porque el árbitro iba a anular la anotación por supuesta posición adelantada creo que estaba completamente habilitado, se equivocó acá a los 21, Yaya Touré, o Touré y Yaya como quieran en el ex Barcelona sobre Marco Materazzi, codazo y el árbitro le muestra la tarjeta roja directa al nuevo refuerzo, acompañar a su hermano Colo en Manchester City Marigá, Pandev, nuevamente Marigá y después del rebote, Goran Pandev le pega y cerca el balo izquierdo de Joe Hart vamos a ver la imagen del colombiano Iván Ramiro Córdoba hablando con el nuevo DT del Inter, Rafa Benítez Marigá, Goran Pandev, escucho cambiazo, abre para Víctor Oviná zurdazo y qué golazo hizo Oviná abrió el marcador el hombre de Nigeria que recordemos viene de jugar en el Málaga de España y 1-0 entonces para el Internacional de Milán ante Manchester City y vamos al segundo tiempo a los 9 Joel Ovi juega con Goran Pandev la va a cruzar toda para Víctor Oviná se frena va a venir el envío y desvío además de Lescott descolocó a Shea Given y gol el Inter que tuvo desde el arranque al Pulpizanetti al colombiano Iván Córdoba y a Cuchu Cambiazo se ponía 2-0 con un poco de fortuna claro aquí por el desvío en Lescott centro de Mancini cabezazo de Cristiano Viraghi remate de primera golazo de Cristiano Viraghi después del rechazo gran disparo de Juvenil 17 años nada más para él victoria del Inter 3-0 sobre Manchester City en este partido también amistoso internacional de pretemporada propósito